Tú eres mi amor Mi dicha y mi tesoro Mi solo encanto Y mi ilusión Tú eres mi amor Mi dicha y mi tesoro Mi solo encanto Y mi ilusión Tú eres mi amor Mi dicha y mi tesoro Mi solo encanto Y mi ilusión Ven a calmar mis padres Mujer no seas Tan inconstante no olvides al Que sufre y llora por tu pasión Ven a calmar mis males Mujer no seas Tan inconstante no olvides al Que sufre y llora por tu pasión Yo te daré mi amor Mi fe y todas Mis ilusiones Tú ya son Pero nunca Olvidarás Al infeliz Que te adoro al pobre ser Que un día fue Tu encanto Tu mayor anhelo Y tu ilusión Yo te adoro al pobre ser Yo te daré mi amor Mi fe y todas Mi fe y todas Mis ilusiones Tú ya son Pero nunca Olvidarás Al infeliz Que te adoro al pobre ser Que un día fue Tu encanto Tu mayor anhelo Tu ilusión Tu mayor anhelo , tu mayor anhelo Que te adoro al pobre ser … Quater 1 Tu mayor anhelo Tu mayor anhela Que un día fue Mi fezz Savir Quaterую Tu mayor 포quitado Tu mayor anhelo Wille Tu mayor anhelo